En inglés no, en inglés no puedo. Yo soy de Santa Ana, yo creo que varias son de Santa Ana, ¿verdad? ¿De Santa Ana? Yo soy santaneca, pero me vine a vivir acá. No, porque sí soy santaneca. Ok. De acá es un sonate. ¿Quién es el de un sonate? Yo, Stefanelli. ¿Quién? Ah, ¿dónde está Ana Ana? Ah, ya, ya la vi. ¿Qué es lo que está pasando? Yo también, por eso es que no veo quién habla. Sí, hay que estar apretando. Espérenme, se me va a quemar la sopa, ya vengo. ¿Hola? El qué se le va a quemar la sopa. ¿La sopa? Hola, tíche. ¿Hola, tíche? Tíche. Hola, hola, sí se escucha ahora. Sí. Sí, gozo. Oh, qué bueno. Usted no se mueve muy bien ahí. No se preocupe, aquí lo aprovechamos. Sí, así es. Ya nos presentamos. No se presentaron, pero en inglés, todo. Más o menos. Más o menos. Sí, 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 sí. So, so, pues. So, so. That's excellent. Or you can say more or less. That's more or less. Now, we're going to finish the section number two. Vamos a terminar la sección dos con un pequeño repaso. Y este, en este ejercicio, vamos a repasar las preguntas con where is y where are. Eso lo vimos ayer, recuerdan. Where is, where are. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuándo usamos where is? Cuando estamos hablando de singular. Ajá. Cuando preguntamos por algo en singular, ¿verdad? Y where are? The counter is plural. En plural. En plural. Ok. Now, do you remember, if I ask you where is his briefcase, remember that his is the possessive for him, ¿verdad? El his se refiere a su, de él, ¿verdad? Y tenemos aquí la pregunta, where is his briefcase? Yeah. Where is his briefcase? And it's on the table. You can see here, it's on the table. So, you have to look at the pictures, make the questions, and answer them. For example, we have to practice with this vocabulary that we have here. So, please, let's repeat. Briefcase. 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 Camera. Briefcase. Cell phone. Cell phone. Glasses. 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 Newspaper. 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 Notebook. Notebook. Comprella. Comprella. Wallet. 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 OK. Ok, so now you have to ask the question, and in the answers, remember to use the prepositions. Now, let's see, where, well, where's the camera? What would be the question? The camera? It's in front of the TV. It's okay, it's, so you can say it's in front of the TV, or the camera is in front of the TV, and it's okay, excellent job. Now, a volunteer to ask this question, cell phone. It's under the table. Okay, but I need, okay, it's under the table. Okay, where is the cell phone? And then you can ask the question to another classmate. Le pueden hacer la pregunta a otro compañero y que responda, ¿verdad? Les voy a dejar unos minutitos para que formulen las preguntas, identifiquen dónde están los objetos y qué preposición utilizarían, cuál sería la pregunta. Ok, ok. 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 ¿Qué es Briefcase? Fabi. Es el portafolio. 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 Gracias. 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 Are you ready? Yes. More or less. Almost. Almost. Casi. Casi. Almost. Casi. Casi. Almost. Almost. ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer? ¿Cuántas preguntas tenemos que hacer? Los que están ahí, ya hicimos que las cámaras son como seis. Ok, let's listen, a volunteer, we asked about a call, can you hear me? Slow. No, ahí está. Ok, no sé qué le pasa a esta cosa, perdón por los inconvenientes, pero no logro ver qué es lo que está pasando. Ya, Corina va del verano, el perro. Sí, ahorita no toqué nada y me apareció ahí que yo los había...